Presidenta, únicamente para agradecerle a los integrantes de la Junta de Gobierno, desde luego, este acuerdo que han puesto a consideración de la legislatura y desde luego a cada uno de los diputados y las diputadas integrantes de este Pleno Legislativo. Yo quiero que tengan ustedes la confianza de que toda la información que se genere, como se ha ido generando, además en las diversas reuniones en las que he estado representando al Congreso del Estado, tendrán ustedes comunicación constante y sobre todo información de este tema tan delicado, de un tema tan importante para Quintana Roo. Y pues muchas gracias por esta oportunidad. Seguramente la próxima semana yo les pediría a ustedes, se les hará llegar una invitación, porque tendremos una reunión justamente para atender un proyecto de iniciativa de la Ley de Trata de Personas, que será puesto a consideración de todos los integrantes de esta legislatura y ya deben tener las invitaciones, va a ser el día 19, aquí en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias por esta oportunidad.